33 colonias, vecinos de las 33 colonias, respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí, en esta fiesta cívica, sin exaltar el papi. A ver, está en el video con las bocinas, vecinos, vecinas. Con las bocinas, no se vayan a la vecina, por favor. 33 colonias, vecinos de las 33 colonias, respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí, en esta fiesta cívica, sin exaltar el papi. A ver, está en el video con las bocinas, vecinos, vecinas. Con las bocinas, no se vayan a la vecina, por favor. 33 colonias, respaldándote. Están todos los sectores contigo. Estamos aquí, en esta fiesta cívica, sin exaltar el papi. A ver, está en el video con las bocinas, vecinos, vecinas. Cuidado con las bocinas, no se vayan a la vecina.